Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy otro juego más con monedas, de cuarto de dólar, y con un cacharrito, con dos aritos, y una planchita redonda, cilindro, duro y sólido. Bien, vamos a montar el cacharro este. Pondremos aquí arriba la pieza, pondremos esto así, y apretaremos, ahí está, ¿vale? Para que quede sólido y nada pueda atravesarlo. Bien, el tema es que tenemos cuatro monedas, que se las enseñamos claramente al público. Cuatro monedas. Que el público las puede coger, las puede examinar, y las puede meter el mismo, dos, tres y cuatro monedas dentro del cacharro. Pero nosotros haremos la magia, que es un pase mágico, chas, y una de ellas atravesado. Bien, nos quedan tres monedas, claramente, tres monedas, las cuales, o bien el público o bien nosotros, meteremos en el cacharro. Otra vez, chas, y una de ellas ha vuelto a atravesar. Bien, que quedan dos monedas, dos monedas, claramente, en la mano, de las cuales el público, o tú, como quieras, meterás una y dos, chas. Y la tercera atravesado. ¿Qué nos queda? Nos queda una monedita, una monedita que no puede atravesar aquí, ¿verdad? Pero, claramente, quiero que veáis vosotros como yo la deposito en la mano, la dejo en la mano, y, chas, ¿dónde está la moneda? Aquí ha ido a parar la moneda. Y podemos volver a enseñar, podemos volver a desmontar, y dar a revisar todo el material. Muchas gracias, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo.